El mercado está vacío Y las calles solas están Los trabajos están quietos Terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo Y no hay nadie en el control Todo queda suspendido A la entrada del trance El martillo del carpintero En el suelo se quedó Y la esposa en la casa Sus quehaceres ya dejó Y ropas blancas están hechas Para los que salvo son Y al reclamar el alma eterna Viene Jesús el salvado El rey ya viene El rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro peorá El rey ya viene Gloria a Dios Él viene por mí El rey ya viene El rey ya viene Gloria a Dios Ya viene Gloria a Dios Ya viene Gloria a Dios El rey ya viene Él viene por mí Él viene por mí El rey ya viene Él viene por mí El rey ya viene Mi salvador Él viene por mí Él viene por mí Él viene por él Gracias por ver el video